¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste? No le hiciste nada, tío. Y uno crece. Y el juego se vuelve más serio. No está bien. Está bien, si no fuiste vos, ¿quién le hizo llorar entonces? No sé, tío, voló con terremoto y quedó así. ¿Pero a vos qué te importa? A mí me importa porque la quiero. Yo la quiero a ella. Y la conozco y no llora porque sí. Bueno, yo no le hice nada malo. Y yo también la quiero. Son dos pendejos. ¿Viste el fotólogo que tiene este? Bueno, lo estuvo chequeando acá en la computadora nuestra. Y bueno, lo dejó logueado. Y está la foto. Y nosotros como somos tan buenos, bueno. Vamos a tunear un poquito igual, un poquín. Dejó tan mal. Pero que se caliente se vive siempre amargado. Escucha, me vamos a terminar lo que hicimos. Vamos, chiboli. Bueno, vamos, chiboli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.